Gracias Señor Gracias Señor porque Tú nos rescataste Con Tu amor nos rescataste Vamos dale gracias, dale gracias, dale gracias No te canses de darle gracias No te canses de darle gracias Tu amor me rescató Tu amor me limpió Tu amor me dio vida eterna Señor Por eso cantamos Por eso cantamos Anhelo conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo Siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a Tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de Tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Nunca se cerrará Tengo libertad Anhelos Conocerte más Vivir en santidad En intimidad Cantar conmigo Contigo Siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a Tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Y siempre cantaré Y siempre cantaré De Tu amor 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 Quien me rescató Quien me limpió Quien me da vida eterna Quien me da vida eterna Tu sangre Abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a Tus pies para entregar mi corazón Vengo a Tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de Tu amor Lo único que quiero es agradarte 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 Por siempre cantaré de Tu amor Amor, quien me rescato, quien me limpio, quien me da vida, quien me acusare Abro el camino, nunca se cerrará, tengo libertad Con ti Jesús, vives hoy, amado Dios, amado Dios Por tu gracia y tu perdón, amado Dios, por tu sangre Dios, libre sol Oh, 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 oh Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad